Bueno vamos a hacer la ceremonia entonces entiendo que ustedes son la caja Preguntas deогоres... Cuatro... Águila, todo el pie de la moneda no va a caer. Ahí viene Águila... ¿Qué es Águila? Recibes, pateas o te la suenas a la escalona del club Si reservamos, nos reserva el equipo Tienes la opción, recibes a patear Recibes, lava, y campo, y quieres defender En la primera mitad va a recibir el equipo blanco. En la primera mitad va a recibir el equipo blanco. En la primera mitad va a recibir el equipo blanco. En la primera mitad va a recibir el equipo blanco. En la primera mitad va a recibir el equipo blanco. ¡Suscríbete al canal!